Pero hablemos de alguien que aplicó la ley del ex y en Londres, así como mencionaba Rebe, desde muy temprano estábamos viendo ya fútbol americano desde London. Pablo, con Sam Darnold y este equipo de Minnesota, 5 y 0, ¿cómo explicas lo visto por parte de los vikingos precisamente de su quarterback? Sí, lo hemos dicho como rodeado de un buen equipo, rodeado de un buen entrenador, de un buen talento puede llegar a tener éxito. No fue quizá el mejor partido de Sam Darnold. Sí cumplió con mi pronóstico del pase interceptado, pero no con los pases de anotación, ¿verdad? Pero finalmente tiene ese cobijo, tiene ese equipo completo. No era fácil porque jugar en estadio neutral, tener que hacer un viaje, no sé qué tanto les guste a los jugadores, estar en un terreno de juego que no es el que conoces o un estadio que conoces porque tienes tus referencias de haber estado en algún estadio u otro. Pero bueno, finalmente Sam Darnold encuentra maneras de llevar a este equipo de los vikings, ¿no? Creo que es eso, parte del staff de coacheo, de lo que hay a tu alrededor y del talento que tiene. No se nos olvide, este chico nos tocó narrar algunos partidos a Lalo y a mí de su época de colegial con el sur de California y yo recuerdo que en su último año era uno de los prospectos a ganar el Heisman. Lo que pasa es que le fue muy mal en su último año de colegial. Curiosamente, las intercepciones lo alejaron del radar de ser un Heisman, pero estaba proyectado para hacer eso, ¿no? Sí, entonces estamos viendo, Lalo, para ti un renacer de Darnold. Fíjate, ha pasado siete años, cuatro equipos y de ver fantasmas con los Jets de Nueva York, el año pasado estuvo con Kyle Shanahan, estuvo el mismo sistema que tiene con Pete O'Connell, que eso le ayudó mucho. Ahora llegó sin tantas expectativas en un muy buen equipo, una de las mejores defensivas, tal vez es la mejor defensiva de toda la NFL. El que vio fantasmas, sí, fue otro coreback de los Jets, pero fue Aaron Rodgers y no fue él. Corrin con el balón, otro. A ver, solamente el partido donde más pases lanzó fue justamente este, lanzó 31 pases contra los Jets, una enorme defensiva. Nada más lanzó intercepciones, no lanzó pases de touchdown, 11 touchdowns, cuatro intercepciones y está completando 64% de sus envíos. Está haciendo lo que debe de hacer, pero es un equipo que no depende, que el centro no es el coreback, es correr con Jones, correr con Chandler, repartir el balón. Y Brian Flores encargándose de una defensiva, que ya tiene 20 capturas, 11 intercepciones, en tercer down está entre las primeras. Es un equipo bien balanceado. Simmer armó muy bien a la defensiva, pero en el lado ofensivo dejó muchos huecos y Pete O'Connell lo está arreglando muy bien. Este equipo es de mucho cuidado. Y Sam Darnold le ha ayudado y no sé si ustedes saben quién es Jim Plunkett, porque son mucho más jóvenes. A mí me parece, en la historia de la NFL, nunca había visto que un coreback, que en sus primeros años, fuera una decepción, porque fue primera ronda, y después, siete años después, está jugando bien. Jim Plunkett fue Heisman, se perdió después con los Patriotas, con San Francisco, y después ganaría Super Bowls con los Raiders. No estoy diciendo que Sam Darnold va a ganar Super Bowls, pero estoy diciendo que es muy raro que un coreback que falló tan feo, esté repuntando así. Vamos a ver si es un Jim Plunkett te potencia. Yo te digo nada más, hay que acordarse que llegó a la NFL con 20 años, sigue siendo extremadamente joven Sam Darnold. Es más joven que Joe Burrow, imagínate. No, no, es más joven que nosotros, definitivamente. Eso es seguro, yo digo. Pero además, Sebas, a ver, llegó a los Jets y luego pasó a Carolina, o sea, eso es no ganar en la tómbola de la Kermes, ¿no? Y llegó, ojo, también a veces maduran, hay momentos donde hacen un clic, el deporte se les vuelve todo más lento y pueden procesar mejor la información. Son muy pocos, por eso destacaba hace poquito lo de Jaden Daniels, son muy pocos los chicos que llegan de nivel universitario y pueden disfrazar deficiencias de una franquicia disfuncional. Darnold no es ese jugador, pero sí puede ser bien acompañado de un jugador más que competente. Hace poquito vimos un ejemplo, salvando las distancias, con Gino Smith. Gino Smith es todavía para mí más sorpresivo porque él estaba mirado directamente y después en Seattle tuvo un repunto. No va a ser nunca un quarterback franquicia que va a ser de los mejores 10 quarterbacks de la NFL. Quizás Sam Darnold tampoco lo sea. Hubo su peor partido entre los Jets, muy buena defensa, pero a mí lo que más me gustó, y haciendo alusión a lo que decía Lalo de ver fantasmas cuando estaba con los Jets, cuando cometió errores se paró y fue vertical nuevamente. Se nota el aura diferente, se nota la diferencia en confianza y como está bien acompañado, Minnesota es de verdad. Minnesota va a hacer cosas serias este año. Sí, da gusto ver que un quarterback como Sam Darnold con la trayectoria, ya les lanzábamos un sabías que, y es que eso de que es más común de Joe Burrow me sigue sorprendiendo, pero sabías que los Vikings no han estado debajo en el marcador en ningún momento durante los últimos cuatro partidos. Ahí está dominante este equipo de los Vikings en papel por el récord que vemos y también por los juegos que ha podido hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!